¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mi Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Aunque digan que no crees en la mía Y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti Dime si conmigo Quieras ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras ser travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener 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 Puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos si al final solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado, me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado, pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Mamá, vamos al oscuro, mamá, tenemos tú y yo las mismas fuertes ganas Hagámoslo de paso pa' matar las ganas, pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mamá, dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana, matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gusten que le hagan todas las posiciones, que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo